Hay historias increíbles que están cambiando el mundo. Me equivoqué esta nueva, que no se nos vaya. Lugares apartados donde nacen los sueños. El futuro ya llegó. Y energías nuevas que impulsan a conectarnos. Eliseo Time Super María. Soy Eliseo Salazar. Y yo soy Tita Ureta. Y juntos queremos invitarlos a hacer un recorrido para conocer personas que quieren cambiar el planeta. ¡Comenzamos a recorrer Ruta Verde! Ruta Verde. Gran estreno. Pronto. Mega.